Entre la vida y la muerte Entre alegrías y nostalgia A vuestra armar y la distancia Tú me sonreirás Entre la rutina eterna Entre ramas que bloquean Entre el humo, nieve y niebla Tú me sonreirás De un instante junto a ti Pero vas para mí Tu palabra en un instante Todo puede abrir Ahora puedo entender Que en los momentos más difíciles Los problemas más terribles Siempre se van Ahora puedo volar Y saber que estás conmigo De mi alma eres amigo Luz y verdad Ahora puedo contemplar Tu destello en la oscuridad Como un ángel De abrir Ahora puedo entender Que en los momentos más difíciles Los problemas más terribles Siempre se van Ahora puedo volar Y saber que estás conmigo Y saber que estás conmigo De mi alma eres amigo Luz y verdad Ahora puedo contemplar Tu destello en la oscuridad Y saber que estás conmigo ¡Gracias!